Este es el primer programa de la sección que he llamado tu jardín suculento, tiene muchas secciones así que comencemos. Para iniciar la primera sección del programa jardín suculento vamos a comentar las características y cuidados del ripsalis pilocarpa. Se trata de un cactus colgante con espinas no rígidas y tallos cilíndricos. Estos irán ramificando y en maceta colgará por el borde ya que es un cactus epífito, es decir que puede crecer y colgar sobre los árboles. Sus flores son pequeñas, amarillentas y estrelladas y sus semillas estarán en los frutos rojizos que aparecerán después de la floración. La ubicación ideal para este cactus es a semisombra o en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo. No necesita un reposo invernal y será necesario ponerla a resguardo durante los meses fríos. Debemos regar cuando el sustrato se haya secado previamente. También podemos meterla dentro de casa en invierno ya que a diferencia de otros cactus que realizan un reposo invernal, ripsalis pilocarpa permanecerá activa durante todo el año. En la sección de cactus grandotes os muestro especies de cactus algo más crecidos ya que muchas veces las especies que encontramos en los vídeos son muy jóvenes y no podemos ver la forma que tendrán de adultos. En este caso os muestro un ferrocactus peninsulae con aproximadamente 10 años de vida, todavía tiene forma globular aunque conforme pasen los años tomará un aspecto algo columnar. Si decimos ferrocactus peninsulae debemos pensar en numerosas costillas y grandes espinas, especialmente la central que es ganchuda y estriada. El ferrocactus crece desde el centro de su extremo superior, desde aquí van apareciendo areolas con espinas rojizas que tomarán un color marrón con el tiempo. Llegado el invierno y una vez que las temperaturas bajan muchos cactus entran en letargo. En este estado debemos suspender los riegos y proteger de la lluvia para que el cactus lleve a cabo este reposo invernal. Durante este periodo los capilares que se encuentran en las raíces de los cactus y que se encargan de absorber agua y nutrientes que la planta necesita morirán, pero no pasa nada porque una vez que llegue finales de invierno o principios de primavera con las primeras lluvias los cactus se reactivarán y en poco tiempo volverán a emitirlo. Estamos hablando de cuestión de horas incluso. Otra cosa que podemos observar durante este periodo es una pérdida de turgencia. Es decir, el cactus consume agua que tiene reservado y se arruga un poco. Esto no es malo, al contrario, el interior estará más concentrado y será más difícil que se congele o cueza con el frío. Obviamente si la deshidratación es excesiva sí podría perjudicarse la planta, sin embargo normalmente no ocurrirá esto. Además, si nuestro cactus está bien nutrido, la concentración de nutrientes en su interior será elevada y por tanto también será más difícil que se congele. Hay fertilizantes específicos para añadir un tiempo antes del reposo, pero si fertilizáis antes del periodo de reposo con fertilizantes no específicos para cactus, procurar que no tengan nitrógeno y que sea rico en potasio. Yo suelo fertilizar con materiales naturales, evitando hacerlo a finales de verano o en otoño. Recordad que estamos hablando del caso de los cactus que realizan un reposo invernal. En la sección de flores de suculentas vamos a ver la flor de este Gynocalycium que hemos visto en la sección anterior. Sus flores son proporcionadas al cuerpo del cactus y de un color entre rosado y salmón. Son bastante bonitas. Además este trae numerosos capullos florales. Esta joven foquea edulis tiene un tronco engrosado donde reserva agua. Parece que es rígido pero en realidad es bastante blandito cuando se empieza a deshidratar. Cuando está bien hidratado si tendrá la consistencia de un tronco. Por cierto, fijaos lo que ha crecido ya. Este es el tamaño que tenía cuando la compré. También tengo otras suculentas con caudex, es decir, con este tronco engrosado donde reservan agua. Pero en este caso son pequeñas, ya que son rosas del desierto que sembré desde semilla. Como me lo habéis preguntado bastante, vamos a hacer dos mezclas de sustrato empleando tierra de jardín. Una básica estará compuesta por una parte de turba, una parte de tierra de jardín y otra parte de gravilla o arena gruesa. Otra que necesita más materiales pero que me gusta más lleva una parte de tierra, una parte de perlita, una parte de arena y dos partes de turba. Sin embargo, la tierra de jardín puede variar mucho sus características dependiendo de la zona. Así que te aconsejo realizar las tres pruebas para saber si el sustrato es adecuado que vimos en vídeos anteriores y que te dejo aquí arriba el like. Vamos a descubrir si el serrín es un buen material para mezclarlo con nuestro sustrato y añadirlo a las macetas donde cultivamos las suculentas. Primero debemos conocer qué es la relación carbono-nitrógeno. De forma resumida es la relación o la proporción de carbono y nitrógeno que debe haber en un suelo o en un sustrato donde cultivemos las plantas. El carbono lo utilizan los microorganismos del suelo como fuente de energía y el nitrógeno lo utilizan para fabricar sus proteínas, es decir, crecer y desarrollarse. Vamos a verlo más fácilmente con un ejemplo inventado. Imaginaos que los microorganismos del suelo o del sustrato necesitan una cantidad de 10 de carbono y 3 de nitrógeno. En este caso, como el serrín es muy rico en carbono y apenas tiene nitrógeno, imaginaos que tiene 10 de carbono y solo 1 de nitrógeno. En este caso, los microorganismos tomarán los 2 de nitrógeno que le faltan del sustrato, robándoselo a la planta. Es decir, hasta que el serrín no esté descompuesto y gracias a la acción de los microorganismos vamos a estar quitándole ciertos nutrientes a nuestra planta. Entonces, en general, ya que como toda la vida tiene excepciones, no suele ser buena idea mezclar el serrín en macetas. Si podemos utilizarlo como acolchado en la superficie del sustrato, especialmente en el huerto. Si te está gustando el contenido hasta ahora, apóyame con un like y suscríbete para no perderte nada de lo que subimos en este canal. Y ahora, ¡continuemos! En esta sección vamos a hacer una composición con varios astro pitum midiostigma. Vamos a emplear el sustrato que hemos realizado anteriormente y una jardinera, que en este caso es una caja de corcho blanco, que hemos decorado con un decoupage. Esto se haría aplicando una capa de cola sobre la superficie de la maceta. Luego, pegando el papel, posteriormente aplicaríamos otra capa de cola sobre la superficie del papel para que quede impermeable. Podéis utilizar telas o servilletas o papeles decorados de diferentes formas. Pero yo no quería quitarle protagonismo a los cactus, así que he utilizado este de color grisáceo. Además, quería que tuviese un aspecto envejecido. Vamos a plantar algo céntrico este astro pitum de tres costillas y estos dos de cuatro costillas en un lateral. También vamos a utilizar una raíz seca, un poco de gravilla, rocas diferentes y un tronco seco. Su base la hemos perforado para que drene correctamente. De forma opcional, voy a colocar una capa de gravilla en el fondo. De esta manera el agua drenará correctamente sin que se salga el sustrato. Y como sustrato vamos a emplear el que elaboramos hace un rato. Prefiero las composiciones donde no se compacten las suculentas y donde estas plantas pueden crecer algunos años sin estorbarse. También me gusta mezclar bastantes elementos abióticos como rocas o maderas secas. En este caso voy a poner este tronco y a simular algunas raíces someras. Como el sustrato de estos cactus es el adecuado, simplemente quitaré la gravilla de la superficie y los plantaré sin tocar su cepellón. Fijaos en una sorpresa que me he llevado. Entre la gravilla del fondo había un pequeño litox. No sé si se había quedado enterrado por casualidad o si estaba creciendo entre los huecos de la gravilla. Así que ahora lo plantaré en un sustrato adecuado. Una vez distribuidos los cactus voy a terminar de rellenar el sustrato, a presionar levemente para sentarlo y a colocar una capa de gravilla en la superficie. En maceteros rectangulares probad a poner las plantas o elementos algo desplazados del centro. Así obtendremos un resultado más armonioso. ¿Qué os parece? ¿Os gusta cómo ha quedado? Pues os iré enseñando cómo se desarrolla. En esta sección vamos a ver algunas actualizaciones de vídeos anteriores. Y ya que estamos con el tema de composiciones, os voy a mostrar otras que realizamos anteriormente. Los vídeos donde las realizamos os lo dejo en el primer comentario fijado, así cuando acabe el vídeo podéis echarle un vistazo. Aquí tenemos este macetero con una adrosmichus, una faucaria y una titanopsis. Me gusta bastante el color rojizo de los nuevos brotes de este adrosmichus. Hace bastantes meses que la plantamos y han crecido pero sin estorbarse. Ya que tienen un pequeño tamaño y su crecimiento es lento. Este echinopsis también tiene espacio donde extenderse. En realidad no es un echinopsis, sino un híbrido con otra especie. Lo podéis reconocer fácilmente porque tiene unas flores fucsias muy vistosas. Este macetero no os lo mostré en el canal, pero si en mi cuenta de Instagram. Por cierto, os dejo mis redes en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Y por último la composición del enanito, que sigue creciendo. ¿Qué te ha parecido esta nueva sección? Déjamelo en los comentarios y por aquí te dejo un vídeo relacionado. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!